Y la gobernación del Valle del Cauca tiene un plazo de 48 horas para retirar todas las imágenes religiosas y suspender actos litúrgicos en la entidad. Esto tras un fallo de una acción de tutela que señaló que se violaba el principio constitucional de laicidad del Estado. Jairo Zapata nos tiene todos los detalles, está con el reporte. Buenas tardes y adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues se trata de una acción de tutela en contra de la gobernación del Valle por no respetar la laicidad del Estado y la libertad de cultos y además por no garantizar el principio de separación entre la iglesia y el Estado. Además porque la gobernadora del Valle profesa abiertamente su cercanía con la iglesia católica. Este es el fallo de tutela con el que el juzgado quinto municipal de pequeñas causas y de competencia múltiple le ordena a la gobernación del Valle garantizar la libertad de cultos al interior de la entidad. Tenían un cura contratado para hacer misas y dicen que no, que ahí es una persona contratada que es neutra religiosamente y que es un asesor espiritual y psicológico supuestamente. Y nosotros tenemos los videos, las fotos del cura realizando misas católicas y lo mismo con la capilla. Los demandantes lograron comprobar ante el juzgado la estrecha relación que tiene la gobernación del Valle con la iglesia católica y que iría en contravía de la laicidad del Estado colombiano. Hay una actuación conjunta de los últimos gobernadores haciendo una campaña evangelizadora. De esas peticiones hay dos que son principales, que son retirar las imágenes religiosas e incluso de las redes sociales, de mensajes, de correo, de Facebook, de todo ese tipo de cosas. Y la otra es no realizar más misas. Ante este fallo, la directora jurídica de la gobernación aseguró que la entidad acatará esta determinación. Somos respetuosos de las decisiones judiciales y vamos a dar cumplimiento al ordenado por el juez, pero es importante manifestar que esto viene de muchos años anteriores. Esto ha sido por iniciativa de los mismos funcionarios. Vamos a dejar el espacio de reflexión sin imágenes religiosas. Jairo Zapata desde el centro de la ciudad, 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia.